Las autoridades de CADIM, Comisión de Ayuda al Discapacitado Mental, informa a la comunidad la realización de la vigésima edición de la Cena de los Destacados el sábado 28 de octubre a partir de las 21.30 horas en los salones de Victoria Plaza. Será una noche de gala y solidaridad, con entrega de distinciones, con el glamour y distinción que año a año nos tiene acostumbrados CADIM. Agradecemos la distinción.